Bueno, nos encontramos con Joana Solano, la nueva Miss Costa Rica 2011. Joana, felicidades primero. Muchas gracias. Joana, hace unos años atrás fuiste una de las princesas del Museo de los Niños en una actividad donde llevaste magia e ilusión a los niños y las niñas. Y hoy, en este 25 de marzo, se te cumple un sueño de ser la nueva Miss Costa Rica. ¿Qué significa eso para vos? Así es. Hace unos añitos tuve la dicha de ser la princesa del Museo de los Niños. En ese momento recién estaba comenzando. No voy a decir que no tenía el objetivo en la mira, pero realmente era una novata. Hoy que se me cumple el sueño, la verdad, con mi familia en el auditorio, gritándome, sonriéndome. La verdad que me dio mucha confianza. Estoy muy contenta. Esto era lo que quería casi que desde que soy una niña. Me he preparado muchísimo. Estoy muy confiada. Sé que puedo hacer un excelente papel. Y la verdad, contenta. Las demás chicas lo hicieron súper bien. Me muero por verlas ya, por saludarlas. Y de verdad, qué lástima que solo gana una porque todas merecían ganar esto. Decías algo importantísimo, que desde niñas soñabas con esto. ¿Qué mensaje le das a aquellas niñas que sueñan con llegar a ser princesas, pero además representantes de la belleza costarricense? Precisamente que sueñen, que vuelen alto. Yo alguna vez volé alto y eso fue lo que hizo que me exigiera tanto y que al final alcanzara el objetivo. Soñar no cuesta nada y en realidad es fácil si uno lo hace con entrega y con mucha dedicación. Bueno, muchos éxitos en este periodo. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.